Muy buenas gente, hoy voy a hacer un vídeo un poquito diferente, va a ser una ruta muy tranquila He salido del trabajo y quería hablar un poquito de mi experiencia, mi progreso De cómo entré en el mundo del motor, el tema del carnet Yo desde muy pequeño, a diferencia de la mayoría de chavales, yo nunca he tenido un interés muy marcado Sobre lo que son los vehículos, tanto coches, motos, en fin Nunca me ha interesado, la verdad, yo de hecho cuando me tocó sacarme el carnet Yo lo hice por necesidad, el carnet de coche me estoy refiriendo, lo hice por necesidad Pero ni siquiera lo hice con mucho interés, el teórico, la verdad Me lo saqué a la primera, pero no fue algo que dijera Buah, tengo muchas ganas de coger un coche, de conducirlo, para nada Totalmente lo contrario, yo era un poco reacio ¿Qué ocurrió? No sé si esto le pasa a más gente Ponerme por los comentarios, si os pasó, tenéis la misma situación que yo Que cuando cogí yo por primera vez el coche Resulta que me gustó un montón, lo disfruté una barbaridad Y desde ese momento lo que hice fue tratar de sacarme el carnet de coche lo antes posible Lo saqué también a la primera Y como iba diciendo, después de eso, pues tal, yo para ir a trabajar Me desplazaba con el coche y todo perfecto ¿Qué ocurrió? Que hace unos años me di cuenta Bueno, hace un año básicamente, que es lo que tengo en la moto, ni eso llega Digo, vale, me gusta mucho el coche Pero quiero tener algo un poquito más deportivo Porque al final, tened en cuenta que tú, por ejemplo, te puedes comprar esta moto Que ya veis, que es muy deportiva, aunque sea limitada Te permite disfrutar mucho los ritmos Y tener un coche, básicamente, que pueda seguir estos ritmos A no ser que sea comprando un coche de segunda mano y preparándotelo Es muy complicado obtener el mismo resultado Y ni de lejos vas a obtenerlo Y ahora mismo que tengo la moto, tengo muy claro Que me gusta mucho más ir en moto Entiendo que para el día a día es más cómodo un coche Si llueve, si hace mal tiempo, quizás es mucho más cómodo Sobre todo, que yo encuentro más negativo de la moto Son dos puntos El primero, esta moto es muy golosa Y a la gente que le gusta lo ajeno, pues ya sabemos lo que pasa Y en segundo lugar, el tema de que, claro Tú cuando vas a ir a trabajar, por poneros un ejemplo Necesitáis básicamente una equipación Yo sé que mucha gente no lo hacéis Pero yo siempre que voy en moto, trato de hacerlo He tenido caídas, por suerte he ido con mono Y sé lo que es pegarse un tortón Y por eso os recomiendo de antemano Y bajo mi experiencia que lleve esa equipación Una vez teniendo en cuenta esto Decidí sacarme el carnet de moto Y fue una experiencia un tanto complicada Porque no sé por qué decidí sacármelo en invierno Teórico, yo la probé la primera Luego cuando entré a la pista La verdad que cogí la moto por primera vez Y fue una de esas cosas que dije ¡Buah! Me encanta En ese momento yo empecé a hacer prácticas Y me apunté al examen ¿Qué pasa? Que como he dicho antes fue en invierno Yo soy miope, llevo gafas Y por ello, ¿qué pasó? Que en la primera prueba de la línea recta Que hay que pasar sin rozar los extremos Pues básicamente rocé Porque se me empañaron las gafas en medio del examen Y yo estaba muy nervioso Tuve que hacer otro Y me sucedió algo muy curioso Mira, aquí me están adelantando Con la L Mira qué majos Yo hice toda la parte de las líneas correctas No rocé ninguna Llego al slalom Que es pasar entre los palos Y resulta Que al último Se me aceleró la moto Algo muy raro Roce un poco la línea exterior Suspenso Bueno, esto ya es Un tema aparte Es cuestión de nervios Ya no voy a decir Ni que el examen sea difícil o no Esto no es un juicio mío Yo puedo opinar A mí el examen sinceramente Creo que si lo hubiera hecho en verano Y quizás con más prácticas Me hubiera salido mejor Ahora mismo no sé cuántas prácticas hice No sé deciros Pero vamos Tened en cuenta Que yo no había cogido Como he dicho antes Ninguna moto nunca Vale Ahí está Muy bien Por el medio Que no hay pasos de cebra Madre mía Al final va a haber un accidente aquí Uy Qué mal está todo Por Dios Y ahora cuando nos metamos a la derecha Continúo comentándoos un poquito ¿Qué estás haciendo tío? Te estás poniendo muy nervioso Después de tantas interrupciones Si es que no me puedo concentrar con coches Que no saben ni conducir Que van a 5 por hora Pues eso Una Z400 Como iba diciendo Que fue con la que yo Básicamente me examiné todo Y sinceramente era una moto muy ligera Ya lo he comentado Yo no soy una persona ni muy alta Ni tampoco muy pesada ¿Vale? En su momento pesaría unos 65 kilos Mido unos 67 ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Como ya sabréis En España Si suspendes dos veces Tienes que ir a renovar papeles Ya sabéis Unos 300 euros Y ya hice el examen Y por suerte aprobé Bueno, por suerte no Que lo hice muy bien En un tiempo muy bajo La verdad Una vez también aprobado El examen de pista Ya solo nos quedaría El examen de circulación Hice alguna que otra práctica La verdad Lo llevaba bastante bien Lo que peor quizás Era la parte de carretera En ciudad Super bien Chapó No cometía prácticamente ningún fallo En las últimas prácticas Todo perfecto Pero en carretera Sí que es cierto Que la Z400 Me daba mucha inseguridad Porque como ya sabéis Es una naked Como esta Pero muy ligera Y el hecho de que una moto Sea muy ligera La hace muy inestable No tiene nada que ver Ya os lo digo yo De ya Esta moto es mil veces mejor Le da 400 mil vueltas En precio también es El doble prácticamente El examen de circulación Y desgraciadamente Suspendí Me quedaba Otra oportunidad Os voy a comentar El fallo que cometí Una falta grave Me pusieron Porque en la autovía Resulta Que la examinadora Decidió Que mantuve Una distancia de seguridad Muy corta A veces Bueno yo Sabía que no me iba a rendir Yo quería a toda costa Después de haber probado la moto Estaba súper contento Aunque suspendiera Yo las prácticas Las disfrutaba Como un niño de tres años Era una cosa exagerada Finalmente Volví a hacer el práctico Y lo conseguí Así que Terminé muy contento Y con el carnet No me queda nada más que añadir Simplemente era eso Respecto al tema De cómo obtuve el carnet Y mi trayectoria Y gustos por motos Y demás Ya os he comentado Que yo no era una persona Que tuviera gran interés Ahora la verdad Que es una afición Me gusta muchísimo Cada vez que cojo Tanto la moto Como el coche Lo disfruto un montón He de deciros también Que teniendo una moto El coche prácticamente Lo uso Más que para trabajar Pero es que De igual forma Yo cada vez que voy a trabajar Lo disfruto igual A mí me gusta conducir Bajo cualquier circunstancia Y además Con un coche No puedes ir por carreteras Como las que suelo ir Que son muy reviradas Que son las que más me gustan Entonces pues Para mí la moto Es más ocio Y el coche Es más No sé Una responsabilidad De poder ir a trabajar Desplazarme Poder llevar cargas Puedes hacer la compra Al final Tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Simplemente eso Espero que no haya quedado muy largo Espero que me haya explicado Lo mejor posible De verdad He de agradecer Una barbaridad Todo el apoyo Que me estáis dando Tanto en Instagram Como en TikTok Como en YouTube Y sinceramente Gracias de nuevo Nos vemos en la próxima Y adiós